Gracias por ver el video. La visión del mundo es posible. Para realizarla es necesario primero despertar de una ilusión, la ilusión de la hegemonía de la modernidad occidental. Porque la modernidad occidental moderna es donde se da la llamada globalización, que es la que ha causado los grandes males que padece actualmente la humanidad. Esto lo declaran tres filósofos occidentales, Jürgen Haber, alemán, David Elf, inglés, y Will Kierkegaard, canadiense. Ellos tres señalan esto. La globalización condujo a Occidente a una explotación inocua de los trabajadores, a amenazas sobre el medio ambiente natural y a injusticias globales en una sociedad mal estructurada. Estas son las palabras de estos tres filósofos. Ante estos males se suele reaccionar por cien ellos, diciendo que con el refugio de las tradiciones que conducen a la intolerancia y al fundamentalismo rígido. Ante ello, los tres filósofos solo les ocurre proponer algo simple. Insisto, fortalecer las instituciones vigentes internacionales y crear otras nuevas. Porque dicen, el gran reto del siglo XXI es configurar un orden mundial en que los derechos humanos constituyan realmente la base del derecho y de la política. Hasta aquí la cita de esos tres actores. Pues bien, la declaración de ellos que estoy comentando es, en mi opinión, correcta en lo que se refiere a los males causados por el capitalismo occidental. Pero, ¿es también su remedio? Pienso que no. Creo que este es totalmente insuficiente. No bastarían las buenas intenciones, como tal que piensan los tres autores mencionados, para lograr este nuevo orden basado en los derechos humanos universales, cuyo cumplimiento se ha visto tantas veces convulcado. ¿No es imaginario pensar que frente a los males del capitalismo mundial que señalan los autores, bastaría apelar a los derechos universales del hombre? La vigencia de los derechos universales del hombre ignora el cambio. Ignora el cambio, las causas reales, económicas y sociales que imposibilitan la realización de esos derechos universales en toda la sociedad. Pues bien, frente a los males causados por el capitalismo mundial, solo que habría una resistencia organizada, que abriera el camino para la vigencia de otro mundo, otro mundo diferente y aún contrario al mundo del capitalismo mundial. ¿Cuál podría ser entonces este mundo diferente y aún contrario? Sería, pienso yo, al que abriera el camino a ese otro mundo, al sistema, ese otro mundo distinto al sistema del capitalismo mundial. Porque el capitalismo actualmente dominante en el mundo ha sido el que ha obtenido por efecto los horrores de los que antes hablaban, los tres filósofos que antes mencioné. Esos tres filósofos que además son muy buenos filósofos en el mundo, esos tres filósofos son los que hablan de los horrores a los que están sometidos las víctimas del capitalismo. Pero en que a los males del capitalismo me parece que el único remedio sería caminar hacia un orden mundial otro, y aún opuesto al capitalismo mundial. Sería este un orden plural que respondería a la multiplicidad de culturas. Porque la llamada globalización de que hablan los tres primeros filósofos que he mencionado, esta globalización no ha sido obra de una comunicación racional y libre en una pretendida cultura mundial. Ha significado, por el contrario, para muchos pueblos, la enajenación en formas de vida no elegidas. De ahí que la tendencia hacia una cultura universal se acompaña a menudo con la reacción contra la hegemonía de una cultura, de la cultura occidental moderna. Se reclama entonces la libertad de cada cultura a determinar sus propios fines, el valor insustituible de las diferentes identidades culturales. Porque la hegemonía de la cultura occidental moderna se ha acompañado de efectos nada deseables, tales como la depredación de la naturaleza por la tecnología, la primacía de una razón instrumental frente a la ciencia teórica, y en el orden social y político el individualismo egoísta contra la primacía de cualquier bien común. ¿Cuál podría ser entonces la alternativa? Cualquiera que fue, tendría que ser una que eliminara o al menos aminorara los males causados por la cultura pretendidamente universal del capitalismo. Frente a la cultura occidental se abre la posibilidad de la aceptación de una pluralidad de culturas diferentes a la modernidad occidental, porque el mundo habitado por la especie humana es un mundo plural, constituido por una posibilidad de puntos de vista diferentes. La multiplicidad de culturas responde a la pluralidad de formas de vida de los grupos humanos. Sin embargo, desde el siglo XVI, una de las culturas que pueblan el planeta, la cultura occidental moderna de la que estamos mencionando, fue víctima de una ilusión. Esa cultura occidental se creyó la única verdadera, elegida por la voz Irina Peneo en la Edad Media, y su producto supremo de la razón después, en el siglo XX y XX. La civilización occidental era la poseedora de la verdad, de la medida del bien y de la belleza. Cualquier punto de vista distinto no podía ser más una aproximación hacia el mundo creado por la cultura occidental. Bien, pero ahora, ahora, estamos viendo el despertar desilusión. Ella presenta dos niveles. En primer lugar, es el despertar de las naciones antes colonizadas por los países europeos, y en consecuencia, el planteamiento de las reivindicaciones de pueblos antes ignorados por los dominadores. En segundo lugar, en el interior de esas mismas naciones, contra un Estado que se creía homogénico, se presenta el proyecto de un Estado jurado, capaz de reconocer esas múltiples exigencias de los distintos pueblos en su sed. De estos dos niveles que estoy hablando, surge la reivindicación posible del multiculturalismo, tanto en el interior de una nación, como entre las distintas naciones. Por eso un Estado puede ser multicultural. Comprende entonces varias culturas. En nuestro mundo subsisten multiplicidad de formas de vida no sometidas a un poder central. La pluralidad de culturas puede manifestarse en el interior de un Estado nacional que abarque culturas diferentes. Es el caso de la mayoría de los Estados del llamado Tercer Mundo. Porque la marcha hacia una cultura universal no ha sido obra de la comunicación libre, sino de la dominación y de la violencia. De ahí que la marcha hacia una cultura universal posible se acompaña a menudo de una reacción contra la imposición de la cultura occidental. Se retoma entonces el valor insustituible de las identidades culturales. Mientras el papel hegemónico de la cultura occidental se insistirá en el valor sepejante de todas las culturas. Entonces puede darse un contraste entre distintas formas de vida en un multiculturalismo. Este debe partir de un hecho. El mundo habitado por la especie humana es un mundo plural constituido con unas posibilidades de puntos de vista diferentes sobre la realidad. La multiplicidad de culturas responde a la pluralidad de formas de vida de los grupos humanos. Sin embargo, desde el siglo XVI una de las culturas que pueblan el planeta fue víctima de una ilusión. Se creyó la única verdadera. Elegida por la docinina primero, producto supremo de la razón después. La civilización occidental era, dicen, la poseedora de la verdad, de la medida del bien y de la belleza. Cualquier punto de vista distinto no podía ser más que una aproximación hacia el mundo creado por la cultura occidental. Pero ahora estamos viviendo el despertar de silución. El despertar de silución presenta dos niveles. En primer lugar, primer nivel, es el despertar de las naciones antes colonizadas por los países europeos. Y en consecuencia, el planteamiento de las reivindicaciones de pueblos antes ignorados por los dominadores. En segundo lugar, en el interior de esa misma nación colgó un Estado que se prende a un premio el proyecto de un Estado plural capaz de reconocer esas múltiples exigencias de los distintos pueblos en su ser. De esos dos niveles surge la reivindicación posible de un multiculturalismo tanto en el interior de una nación como ante distintas naciones diferentes. Porque la marcha hacia la universalización de la cultura no ha sido obra de la comunicación racional libre, sino de la dominación y de la violencia. La imposición de una pretendida cultura global habría significado para muchos pueblos la enajenación en formas de vida no eréctilas. De ahí que la aceleración de la tendencia hacia una cultura universal se acompaña a México con una reacción contra la imposición de la cultura occidental moderna. Se reclama entonces la libertad de cada cultura para determinar sus propios fines y el valor insustitible de las diferentes identidades culturales. Historiadores de antropueblos han intentado comparaciones limitadas entre culturas que pueden servir para declarar lo que podría ser el espíritu de un pueblo. Podemos también eso. Podemos también contrastar tipos generales de culturas oponiendo sus principales virtudes y sus carencias más señaladas. Pues bien, si bien una vía negativa no faltaría la manera de subrayar las carencias que caracterizan a culturas que son cercanas a nosotros. Intentémoslo a modo de ejemplo con un caso entre la cultura occidental moderna. No podríamos menos de comprobar carencias morales de lo que Charles Taylor denomina el desencanto de la modernidad. Estos serían los valores de la cultura occidental moderna. ¿Cuáles serían los disvalores de esta cultura occidental moderna? En primer lugar, el individualismo. El individualismo es el resultado más significativo de la actual civilización moderna. Incluye el respeto a la persona con su capacidad de elegir libremente la vida conforme a sus fines, de toda una vida continuada a la sujeción a un orden social establecido. Pero la otra faceta del individualismo es la pérdida de integración en la comunidad y la carencia del sentido de la vida en la solidaridad con los otros hombres en todo el universo. La pérdida del sentido es el síntoma de ese desencanto del mundo de que habló Weber como característica de nuestra época moderna y también de ese lastimoso y mediocre bienestar de que hablaba Nietzsche. La segunda característica de la cultura occidental moderna es sin duda la primacía en ella de la razón instrumental, lugar privilegiado sin duda de la ciencia y la tecnología. Ella nos ha liderado de los superjuicios y fantasmas y al mismo tiempo ha logrado un poder nuevo sobre el mundo. La época moderna instaura el dominio del hombre a nombre tanto de la libertad como del descanso. Pero, sin embargo, la preeminencia de la razón científica en la ciencia y la tecnología ha dado lugar a menospreciar el papel de los sentimientos y emociones sociales que podrían acompañar a toda la sociedad bien ordenada hacia un fin común. El tercer rasgo de la modernidad moderno está en el ámbito de la sociedad y de la política. Con el dominio de la razón y el individualismo que he hablado antes, el atomismo de la sociedad, es decir, su división radical entre los que participan en la sociedad y los excluidos de la sociedad. Esa división constituye el obstáculo principal para la realización de una auténtica comunidad. Esos tres rasgos generales del pensamiento de la modernidad occidental, esos tres rasgos que eran el individualismo, la racionalidad y el atomismo de la sociedad, se completan con una última característica que permearía las tres notas anteriores. una concepción diferente de la totalidad en la modernidad occidental frente a la idea de la totalidad de otras culturas no occidentales. Porque frente a la cultura occidental moderna, otras culturas han manifestado valores comparables o incluso superiores. Tomamos, por ejemplo, el de las culturas históricas que se desarrollaron en la América indígena. Frente al occidente moderno, las culturas indoamericanas expresaban una cosmovisión diferente. Más allá de sus diferencias, tenían puntos comunes que podrían verse como una alternativa frente al pensamiento occidental moderno. Así, en contraste con la modernidad occidental, presenta otra manera de pensar basada en una tradición diferente. Esta se manifiesta en Indioamérica, donde existe otra manera de ver y de vivir el mundo. Es el pensamiento de los pueblos originarios de América del centro y del sur. El pensamiento de dichos pueblos presenta un gran contraste frente al pensamiento de la modernidad occidental de que hablaba antes. Se manifiesta en muchos pueblos indígenas, se manifiesta en muchos pueblos indígenas en México, en Guatemala, en Ecuador, en Perú y en Bolivia, incluso en algunas partes de Venezuela, de Colombia y de Brasil. Podríamos resumirlo brevemente en algunos rubros centrales que difieren del pensamiento de la modernidad occidental. Se presenta de hecho en varios países que tienen una amplia población de raíces indígenas. Estos rubros serían, primero, en contraste con el, en contraste entre el individualismo que permea todo el pensamiento occidental, el comunitarismo de los pueblos indígenas. En la época moderna, el pensamiento ha estado centrado en un sujeto individual desde Hobbes, de acá y acá. Frente al individualismo occidental donde el yo es el centro de los, es el centro, frente al individualismo occidental donde el yo es el centro en nosotros comunitario. Porque el todo es más que la suma de las partes. En el universo conduce a la conciencia de nuestra pertenencia como una parte de la totalidad. La relación del individuo con la colectividad que lo rebasta era la base de la mayoría de las sociedades de la América indígena, la cual daría a lo que hoy podríamos llamarlo, podríamos llamar una democracia comunitaria. Esa sería lo contrario de la actual democracia representativa. Una democracia comunitaria es la que trataría de realizar de realizar, es la que trataría de realizar el bien común para toda la comunidad. Seguirían los principios siguientes de la sociedad. Acercarse a la no desigualdad, a la complementaridad y a la reciclosidad basada para ello en una economía distributiva. Una democracia comunitaria eliminaría así toda forma de exclusión de cualquier persona o cualquier grupo. Frente a la desigualdad resistente se acercaría a la equidad y a la redistribución adecuada de los recursos. Al seguir y realizar estos principios, una sociedad se convierte entonces en una comunidad. Se refiere entonces en la moracia en un derecho frente a los derechos individuales. Frente a los derechos individuales presentan los derechos colectivos. Frente al individualismo occidental en nosotros colectivo. Segundo punto. Frente al individualismo del pensamiento occidental moderno, el de los pueblos indígenas se acercaba a la vivencia de su pertenencia a una totalidad. Lo cual conduce a la noción de la armonía entre el hombre y el mundo, al respeto y equilibrio de las fuerzas naturales y a la posibilidad de escuchar el todo de la naturaleza. Porque, como dice Carlos Lempensdorf, todo tiene, todo tiene corazón. Carlos Lempensdorf fue durante, vivió durante más de 20 años entre los tojolabales de Chiapas, escribió el libro sobre él y, ante todo, compartió su visión del mundo. Pues bien, como dice él, Lempensdorf, los pueblos indígenas nos enseñan a escuchar a la madre tierra, nos enseñan a escuchar a la totalidad. El occidente moderno se olvidó o nunca se fue escuchar a las plantas, a los animales, a las aguas, al suelo y a tantos hermanos y hermanas. Porque la vida está presente en el todo, también en la fauna, en la flora, en los astros, porque todo vive, todo tiene corazón. Hasta aquí las citas de Lempensdorf. Pues bien, ideas parecidas se encuentran en el ramarín que creció, que fue un premio Nobel de literatura. Hace poco que le dieron el premio Nobel. Le creció saber de lo que habla. Él vivió muchos años en México. Conoció a varias comunidades indígenas en Michoacán y en el Sueco. De ellos obtuvo inspiración para ellos vivos. Entre ellos, el Sueño Mexicano. Pues bien, lo que creció creyó percibir en el pensamiento de esos pueblos una oposición entre el mundo individualista y el posesivo de Occidente y el comunitarismo del próximo a las fuerzas divinas de Indoamérica. Porque otro rasgo cultural indígena es su relación con la naturaleza. En sus ritmos vitales comunión con lo otro, con el no yo opuesto al individualismo occidental moderno. Respeto a todos los seres vivos y en algunos pueblos incluso a los inanimados. Contrariamente a la tradición judeo-cristiana, el mundo no ha sido creado solamente en provecho del hombre, sino vino en provecho de todos los seres vivos. Es exactamente lo contrario del individualismo occidental basado en un interés personal. En las civilizaciones indígenas la persona da prioridad a las razas que caracterizan a culturas que no están obsesionadas por que no están obsesionadas por el afán de dominar la naturaleza y de organizarse racionalmente y que por contraste intentaron formas de unidad y armonía con lo otro en el que se manifiesta lo sagrado, entre ellos de meditaría el poder de su cultura. Tercer punto, en las civilizaciones comunitarias esto da lugar a una relación diferente con el poder. En las zonas zapatistas de Chiapas, por ejemplo, se efectúa de hecho esa relación frente al poder en las llamadas juntas de Bongo Vier. Estas se conducen conforme a los siguientes principios, participación de todos los miembros en la comunidad, en la dirección rotación en la comunidad, en la dirección rotación del mandato, revocabilidad y rendición de cuentas. Esos principios expresan el lema zapatista del mandar o agradeciendo. Solo una comunidad tiene el mando, no el individuo o los grupos de individuos. De ahí la noción diferente frente al castigo de quien no cumple con su deber o delinque y está obligado entonces quien no cumple con su deber está obligado entonces a trabajar sin distribución para la comunidad durante un tiempo determinado. Solo así se restaura el equilibrio en toda la comunidad. En una comunidad nadie está excluido. Habría en suma dos tipos de democracia. La democracia representativa actual como la que existe en la mayoría de los países occidentales modernos y una democracia que podríamos llamar participativa o comunitaria. Gustavo Esteban aquí presente prefiere llamarla democracia directa. Democracia comunitaria es la que tiene las comunidades en el ámbito de nuestra América indígena. Empecé diciendo otra visión del mundo es posible. Ahora terminaré afirmando que frente a esa visión de la modernidad occidental ese otro mundo posible ya está aquí. Ya está aquí ahora en pequeño en la fruta con el gobierno de las zonas patatistas. Ahí se empieza a abrir la posibilidad de una nueva visión. No como una utopía utopía que es decir en griego etimológicamente el no lugar. No como un no lugar sino como un lugar existente y en ese lugar y en ese lugar está aquí en las comunidades zapatistas. Ellos ellas han han contribuido a la realización aquí y ahora a la verdadera utopía. que te si se en la attern ellas